El año pasado Nos ofrecieron hacerme cargo del fútbol joven Y en base a eso También salió un poco la idea De poder generar circunstancias como esta Donde puedan participar Del fútbol joven Tanto también como el fútbol femenino En este caso hoy día tenemos a una de ellas Y poder compartir con Rodrigo Con Gonzalo, con Hugo Que vienen ya entrando Desde hace un tiempo conmigo Y puedan compartir experiencia Que Rodrigo pueda ser partícipe también de ellos Y de los niños también de Rodrigo Que sea algo mutuo Que puedan pasar bien Que puedan compartir palabras Ideas, conocimientos Hay muchos chicos por ahí que tienen bastantes ganas Y bueno, el objetivo en general Es poder obviamente promover Arqueros de acá del club Que el día de mañana sabemos que Esto tiene para un largo tiempo Pero el día de mañana ¿Por qué no tener arqueros de nuestro club? Y principalmente esa es la idea Uno crea un alineamiento de trabajo Desde el fútbol joven al plantel Y que sea de la misma forma Digamos De que el chico, de los niños en este caso El día de mañana pasen al plantel Y no les cueste tanto Incorporarse digamos A los entrenamientos Y así les salga mucho más fácil Tenemos casos ya por ejemplo De Maxi Tenemos casos de El mismo Leo Alegría Tenemos casos por ahí por Agustín Chicos que Que por ahora he ido invitando Que participen en el plantel Con los arqueros Le invito a una semana Dos semanas También lo hemos hecho En los calentamientos de partidos Donde también puedan vivir eso Ver las sensaciones Sentir esas sensaciones Prega un partido Cuando hay público Cuando se juega por los puntos Cuando hay una charla técnica Etcétera Y esa principalmente es la idea Sumar experiencia con gente Que ya ha tenido minutos profesionales Creo que a ellos la hace bien Uno los puede acercar a la realidad Que no está lejano el sueño De ser jugador profesional La motivación Por más que todo Yo creo que eso Es el tema de la motivación De que nunca dejes de entrenar Que nunca piensen que están lejos Porque esto lo hace estar aún más cerca De todos Trenar un día con el primer equipo O cosas así Son oportunidades que no se dan Y el profe Por lo menos a mí me ha dado varias Y la he sabido aprovechar